Hago el relato de los hechos. Anunció la paralización del 2 más 1 en la carretera Zafra-Jerez de los Caballeros porque usted quería hacer una autovía, pero no tienen recursos para hacerlo. Anunció la adjudicación que le dejamos lista a los socialistas de la Ronda Sur-Viste de Cáceres, pero un año después todavía no hemos visto ni una sola máquina haciendo obras. Exigió al Gobierno de España hacer la autovía Cáceres-Badajoz en dos años, pero nada sabemos de las múltiples autovías que prometieron en este programa electoral. Y el colofón, cuando le trajimos a comparecer aquí para que nos explicara todos estos despropósitos, se despachó usted con un nuevo anuncio bomba, pero que el anuncio se quedó en anuncio. Aprobar un plan de infraestructuras público-privado lo anunció, se escapó y nada hemos vuelto a saber del tema. Como ve, señor consejero, su gestión viene marcada por un cúmulo de incongreciones, de incoherencias y anuncios vacíos, porque está usted perdido. Igual cuando termine de visitar las obras que se estaban ejecutando cuando llegaron al Gobierno y termine de inaugurar las obras que dejamos los socialistas en marcha, como en el vial de Plasencia de ayer. Como en el vial de Plasencia de ayer, por cierto, podrían haber invitado al alcalde de Malpartida de Plasencia, aunque sea socialista, que tiene mucho que ver en que se hiciera ese vial. Pues cuando terminen ustedes de inaugurar las obras que les dejamos los socialistas en herencia, igual se da cuenta que le queda muy poco que vender, porque a la señora Manzano no le deja meter nada en el presupuesto.